Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. Y en los aconteceres nacionales, fue bajo las detonaciones de las bandillas armadas que operan cerca del Parlamento que Jean-Michel Lapin depositó el martes en la Cámara Baja. Una formalidad completada el día anterior en el Senado de la República en la perspectiva de su ratificación como jefe del próximo gobierno que aún se desconoce. El vicepresidente de los diputados, Caleb de Ramo, quien recibió estas piezas, se las entregó al secretario general de la Cámara Baja, el exdiputado Guilleurge. Al igual que el Senado, se establecerá una comisión para tratar con la autenticidad del archivo. Los bandidos armados aprovecharon la oportunidad para desafiar al presidente interino del Consejo Superior de la Policía Nacional disparando fuertes tiros cerca del Parlamento. Jean-Michel Lapin calificó de guerrilleros las acciones de bandas armadas en la capital. Dijo que el CSPN se reunió durante el día de este martes para evaluar el deterioro de la situación de seguridad, reconoció el señor Lapin. Cambiando de tema, las universidades no han jugado su papel de vanguardia en la sociedad haitiana, lo que contribuyó a la acentuación de la crisis. Tal es la declaración del vicerector de Asuntos Académicos de la Universidad de Estado. En una conferencia de prensa el martes, Ewald Toussaint dijo que había agregado un nuevo curso titulado Universidad, Sociedad y Ciudadanía al currículo de la UEH para alentar a los académicos a cumplir su función en el correcto funcionamiento del país. El debate razonado comienza en el espacio universitario para extenderse a otras esferas de la comunidad, dijo Ewald Toussaint, quien deplora la brecha en los diversos medios de comunicación propuestos por los actores del lugar. Por su parte, el profesor A. Rigueji ya agradece los beneficios de este programa a nivel de la universidad estatal. Según él, los estudiantes están más motivados que antes al discutir sus debates sobre diversos temas que pueden contribuir a la evolución de la sociedad haitiana. En otra noticia, los pensionados de la empresa de electricidad pública EDH denuncian a los funcionarios de la empresa pública de vivienda social EPPLS dicen que han otorgado viviendas a policías, las cuales anteriormente estaban destinadas a ellos en Delmas. Los interesados que buscan la intervención del jefe de Estado en este caso aprovecharon la oportunidad para denunciar la precariedad de sus condiciones de vida. La empresa de telefonía móvil NatCom procedió el martes al lanzamiento de un nuevo producto en el mercado. Los planes Superdata ofrecerán el uso ilimitado de Internet a una velocidad normal durante 24 horas. Un nuevo servicio que satisfacerá las necesidades de los clientes según el vicepresidente de NatCom, Quyen Wang. Por su parte, Daniel de Gossier, uno de los responsables de este servicio, dijo que en un primer plan llamado Superdata 45 ya está disponible a 45 Gurdas por día. Mientras tanto, el vicepresidente de NatCom presentó al cantante haitiano Joseph Zeny, también conocido como T. Joe Zeny, como el nuevo embajador de NatCom por un periodo de un año. Una elección que ha sido bien acogida. En el ámbito internacional, en Argelia, el presidente del Consejo Constitucional, Tayeb Belaiz, renunció el martes. Fue una de las personalidades desafiadas por el movimiento popular. Otra batalla ganada por el pueblo argelino, pero la lucha continúa. Tayeb Belaiz es solo un engranaje en el sistema y la calle exige la salida de todos los responsables del régimen. Todos los familiares del expresidente, Abdelaziz Bouteflika, deben irse, repitan los manifestantes durante casi nueve semanas. Y todo el régimen es especialmente el 3B, Belaiz, Bedoui y Ben Salah. El primero presidente del Consejo Constitucional acaba de dimitir. Quedan los otros dos, respectivamente, el primer ministro y el jefe de Estado en funciones. Siempre en el extranjero, el día después del incendio de Notre-Dame de Paris, el presidente francés Emmanuel Macron habló por televisión, expresó el deseo de que la catedral sea reconstruida muy rápidamente. En Twitter, la alcaldesa de París, la señora Anne Hidalgo, por su parte, subrayó el inmenso desafío que representa la restauración de Notre-Dame. Ella dijo que entró para ver el daño y descubrió una escena de desolación. Señoras y señores, fue un placer informarles hoy. Nos esperamos mañana a la misma hora. Sigan con Telepacific. Buenas noches. Dios me los bendiga. ¡Gracias!